Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy, como ya leíste el título del video, voy a hablar de una de las series que más me han pedido en este canal. Así es, como ya leíste el título, el día de hoy voy a hablar de la serie prodigiosa Las Aventuras de Ladybug. Yo sé, esta no es una serie original de Disney Channel, no es una serie que Disney Channel tenga mucho que ver al respecto. Sin embargo, es una serie que se transmite actualmente en Disney Channel Latinoamérica, Entonces, como ustedes lo pidieron, el día de hoy vamos a hablar de Prodigiosa Las Aventuras de Ladybug. Si entraste a este video por casualidad o no tienes ni idea de lo que se trata Prodigiosa, vamos a comenzar un poco hablando de eso. Prodigiosa está situada en París, Francia. Nos habla de la vida de Marinette, una chica que vive su vida normal. O al menos eso es lo que quiere hacer creer a todos, pues Marinette en realidad tiene un cuami que le ayuda a ser Ladybug, una chica que pelea contra todas las cosas malas que ocurren ahí. Marinette, o debería decir Ladybug, no está sola en esto, pues Cat Noir la acompaña en todas las aventuras para destruir al mar. Cat Noir en realidad es Adrien, un chico que va a la escuela junto con Marinette. Marinette está perdidamente enamorada de Adrien y Cat Noir está perdidamente enamorado de Ladybug. Ninguno de los dos sabe cuál es la verdadera identidad del otro, lo cual hace que la historia sea bastante interesante. Entonces, básicamente esta es la historia de una chica que pelea contra el crimen en un traje superhéroe, pero nadie sabe cuál es su verdadera identidad. La primera temporada consistó de 26 episodios y ya ha finalizado. Los productores de esta serie hicieron un especial de Navidad, el cual no se ha transmitido en Latinoamérica, pero en todo el mundo sí, entonces, qué injusto Latinoamérica. Más que abriste este video, tal vez sea porque quieres saber todos los rumores y spoilers de la segunda temporada. Así que vayamos con esa parte del video. Primero que nada, los creadores y productores de esta serie no solamente están planeando la segunda temporada, sino que también esperan que la tercera temporada llegue muy pronto a su televisión. Tienen muchísima historia que contarnos que realmente en una temporada de 26 capítulos no iba a ser suficiente, por lo que pidieron una tercera para poder complacer al público. La segunda temporada tiene fecha de estreno en el mes de mayo, pero realmente en Latinoamérica no sé cuándo se vaya a estrenar. Probablemente hasta la segunda mitad del año. Como ya lo dije, esta segunda temporada constará también de 26 capítulos, como lo fue en la primera. En esta segunda temporada vamos a conocer un poco más sobre todo. Cómo llegaron los Kwamis, cómo ha sido todo esto de los Miraculous. Vamos a saber un poco más del contexto de todos los personajes, por lo cual vamos a hacer que los queramos mucho más. En esta segunda temporada, además de Hawk Moth, que ya vimos en la primera temporada, habrá un nuevo villano. Pero, pues, podría decirse que Hawk Moth va a tener como alguien más arriba que lo va a estar guiando a que cumplan sus maldades como deben de ser. Este nuevo villano tendrá el Kwami del pavo real, por lo cual me intimida un poco. Creo que el pavo real es un animal al que hay que temerle. Muy lindo, pero puede ser muy aterrador. No lo sé, ¿qué dicen ustedes? Y el nombre de este Kwami será Dusu. Y los creadores aseguran que este nuevo villano llega realmente para destruir todo lo que se propone. Y Ladybug y Cat Noir no la tendrán nada fácil. Pero en esta segunda temporada, Ladybug y Cat Noir no van a estar solos. Pues a pesar de que van a tener nuevos poderes, Alia y Chloe van a tener también su propio Kwami. Alia va a tener el Kwami del zorro y Chloe va a tener el Kwami de la abeja. El Kwami del zorro tiene el nombre de Trixie. Y ya sabemos que Alia es súper fan de Ladybug, entonces ahora va a estar mucho más cerca. Y probablemente las identidades se vayan a empezar a revelar. Pues las cosas se van a empezar a hacer un poco de control para Marinette y Adrien. Por lo que su verdadera identidad podrá empezar a ser revelada. Y probablemente vamos a ver un poco más de química entre ambos personajes. Lo que muchos están esperando realmente creo que ya va a suceder en esta segunda temporada. Un secreto no se puede guardar toda la vida, ¿sí? Asimismo habrá dos especiales dentro de estas nuevas temporadas. Uno de esos será el especial de Halloween que probablemente se estrena en el mes de octubre. Y el otro es un especial que va a ser un viaje que va a hacer Marinette a otro país. Se rumora que es China, no lo sé. Lo que sí seguro es que va a haber dos especiales y están trabajando muy duro para que sean increíbles. Vamos a conocer muchísimo más de la vida de Marinette y de Adrien. Por lo cual creo que esta temporada va a ser increíble. Va a haber mucha más química entre los personajes. Y creo que todos ya queremos que llegue. Y bueno gente de YouTube, este ha sido todo el video del día de hoy. Si te gustó este video, no se olvide darle un gran me gusta. Además de comentar cuáles son tus expectativas para esta segunda y tercera temporada de esta serie. Puedes hacerlo aquí en la sección de los comentarios o en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Tengo Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y muchas más en la caja de la descripción. No se olvide suscribirte en un botoncito que está aquí en la parte de abajo. Así que gente de YouTube, yo soy Peter. Y te voy a ver un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. ¡Chao!